Bienvenidos a CHAMPION RISK DALLARIE Bienvenidos a Kiev Y ahora lo sé ¡Hola! El uso de máscaras de oxígeno, chalecos salvavidas o la posición que deber... Bienvenidos a Kiev Son las 2 menos 20 minutos de la tarde, hora local. Dos años, tres temporadas. ¡Marco, marco! ¡Marco, marco! ¡Marco, marco! ¡Marco, marco! ¡Marco, marco! ¡Marco, marco! y además puede jugar aquí también con la selección, así que es un campo especial y ojalá mañana nos sirva también de motivación para poder ganar el partido. Otra final porque quedan dos, seguramente de todas formas el partido más importante del grupo porque son tres puntos que nos pueden hacer pasar de fase. ¡Gracias! 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 Sí, hemos salido bonito, nos traen muy buenos recuerdos por esa gran final que ganamos ante el Liverpool y nada, esperemos mañana pues ganar y seguir con esta buena racha aquí. Una final diferente, lógicamente, pero muy importante para lo que viene en el futuro y como te he dicho antes, ojalá podamos ganar mañana y recordar también aquella bonita final contra el Liverpool.